Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, yo soy Pome para los que no me conocen y juego mucho PUBG. Hoy les traigo un nuevo videíto, una partida en dúos en Sandhawk con mi amigo Quick, que ya muchos lo conocen. Voy a dejar su canal abajo por si no lo conocen y nunca lo vieron. Y nada, espero que les guste el videíto y si les gustó vean algún otro más que esté por ahí. Así que, bueno, chau, un abrazo. Oigan, la banda, Julio. This is Bootcamp. Ay, no hay arma. No. ¿Qué pasó? ¿Hay uno? ¿Adentro? Ah, no, 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 no. No tengo arma. No, pensé que era un AK. Voy a matar pero no me cago uno. ¿La pusimos a estos? Tengo la, no. Tengo que tocar. Uy, estamos en la B. No está. Se quemó. ¡No! ¡No se ve la! ¡No tengo que poner! ¡No estoy tranquilo! ¡No llega! ¡Estoy! ¡Pozo me parece! ¡Pozo! ¡Suite acá abajo! ¡Pozo! ¡Ahí estoy viendo un chabón! ¡En los cuadraditos! ¡Que buena expresión! ¿Se entiende? En el edificio donde yo tiré uno de estos ¡Mira! ¡Hay uno acá en los cuadraditos! ¡Ojo! ¡Estás piquiendo la ventana! ¡Arriba! ¡Si! ¡Voy a tirar un edito arriba! ¡Tiré un edito arriba! ¡Ojo! ¿No murió? ¡Tengo uno acá abajo! ¿Abajo tuyo? ¡Si! ¿What the fuck? ¡Voy a piquear el arma del de arriba! ¡Pozo! ¡Tome uno acá! ¡Vení! ¡Ay! ¿Cómo no me mato amigo? ¡A ver! ¿Me dejás uno acá? ¡Si! ¡Me curo! 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 ¿Qué te hace falta bro? Eh... ¿El chaleco o no? Ok. Tengo rotado. ¡Tengo rotado! ¡El chalequito! ¡¡Me curo! ¡Me curo! Uy, que mal que sabí Contra los galpones Te fuiste solo Tengo uno acá O sea, acá abajo a traer el cuadradito Murió una Cruzando la calle En los galpones Cruzando la calle En los galpones, por todos lados están Ay, al galpón no le veo una cabecita ¿Galpones o no? 3.50 Casa cruzando la calle ¿Cruzando la calle? No, acá enfrente mío 3.50 ¡Ay, ahora trae el galpón, se salió! ¿Qué lado? Está dentro del galpón ahora, lado derecho 3, 2 ¿Pasó para atrás? ¿Para la izquierda? Ahí lo vi Segundo piso de esa casa Dale, piqué a basura ¡Ay, basura! ¡Ay! ¡Ay! Me da un también 3-2, ¿verdad? iban a rushearlo con AK, TOSPETE jajé dale esta recordando mi cargo rushe mal de izquierda primero no 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 tu 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 sabes si cae eso guides oh s*** oh esto tiene una anda a pasar Muchas balas, curaciones No miro el área Ahí, yo dejé una por tres Estoy ready, chan, wey Ok ¿Qué pasa, gente? Estamos los dos en vivo Si quieren abrir el multistream Para ver las dos pantallas La mía y la de Quick ¿Se lo van a perder? ¿Cuántos mataste? Cuatro Nice Nice ¿Qué puse, Quick? ¿Puse en el título? ¿Y el Quick? No, no ¿Sí? A buscar people Bro ¿Ya tú sabes cómo funciona esto, bro? Dos pibitos El 55, dos pibitos En la pierna En la pierna ¡Eso es loco! Están re atrevidos, loco, esos dos ¿Qué quería hacer eso, loco? Un poquito Se puse un pozo Se puse en el moño Ahí en el nivel de la gase No sabe ¿Te haría un reto? Solo a HEAT A HEAT Supongo que si te decís un HEAT De casco Eh... Bueno Uh, tiene un M24 ¿Lo harás? Sí Con el Razor Bueno ¡Bueno! Es liadísimo lo tenía el M24 Ah, pasa que no sabés la bala que puse recién el M24 Tiene un M24 Gracias, Selin Que pasa, Julio ¿Qué preferís? ¿El mod o el VIP? ¡Pacheco! El VIP es... El VIP es... Es como... Es como la sopa Pero hoy... ¿Cuánto se te dejo el moto? Perdón Jorge y Adam si están que le di el bip Es como re careta el bip Igual Es como re careta El bip que estoy subido al poni Mira que no puedes moderar Gracias Adam Gracias Adam vos también por regalar Las subs ¿Vos? Gracias Adam vos también regalaste un par de subs antes Te agradezco Acá en el bip El bip no tiene modo lento Pero tampoco puede bañar ¿Tiene los iconos el bip? Si Ok Lo que no sé es que se puede Seguramente cambiar el icon al bip El emblema del bip digamos No creo No creo Yo creo que si Si el de los cheers se puede cambiar Pero... Bueno que se yo Esta clave que sea color rosa me encanta Me encanta Me encanta Cierra Julio Let's go Tinto lugar donde cierra Porque ahí siempre se arman los mejores tiroteos en quarry Si No me queda chico Tengo un serio problema Necesito acostumbrarme a pelear con cover bro Siempre me pongo a disparar en la nada Como te pusiste a disparar ayer me dijiste todo amigo ya Con eso me dijiste todo con eso No podes ser tan nazi amigo Ponerte a disparar si en un torneo osea Si era normal bueno Pero un torneo era Veo gente, 55 Cruzando de alambrado, se metió en la casa Ok Si Salió Esta con Gilly K3 te esta mirando Ah dice muy bien Ese tiene Gilly K3 amigo Si Ripeamos el K? Doble aero, doble aero para sacar el 160 A Pues no mola el Si, se ha de tomar por culo Hay gente Hay gente encima Si El gato mas locura Mañana es el gran dia Que mañana es el showdown? O apagan? No mañana es el showdown Pero la segunda Jajajajaja Jajajajajaja No se Esta arriba de la montaña del 170 En parte, yo estoy yendo a picar otro aero Si Que arma decís que hay? No se, pero ojalá que haya dos grosas Bueno acá no hay grosas Bueno acá no hay grosas Que había agujas eh? Aweb Nooo tengo un showdown acá Lo tonté? Tampoco que Tampoco que Ay pensé Pensé que el showdown me tiró una de esto Me cae todo Que había ahí? Rosa Hijo de la wea Hijo de la wea Te va el trae? Gracias por agua eme? Aja Ehm Dale Vale Dejaame el 24 Dejaame el 24o primero, pará Te tiré el kit ahí Pero no quería echarte minutos tirado Por si bien hay gente Tirame el Tirame el Kunso La mira La punta rojo Que punto rojo? Ayh ya tengo Ay boludo Jajaja Las balas de la OM, como que no me las diste Toma, toma, toma ¿Está? ¿Puedo lootear? ¿Vamos? Espera, me tengo que curar Me tengo que lootear ¿Cómo me hiciste el silenciador y el...? Ay, te lo di... Toma, toma, toma 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Manga de puto, eh? Me estoy gusteando ¿Sabés cómo? Me salvé para el... Ufff Dame Da Oh, Dios mío. Estaba re feliz. Re feliz lo dijo. Me están poniéndole. No, fue un segundo. Están atrás nuestros. Sí, sí. Y tenemos gente adelante. ¿Espararon a vos? No. Tienes la garita. 10, 9, 8, 7, ¿Para dónde apuntaba el chabón? 5, para la derecha. 4, 3, 2, 1. Tienes ir, dale. El otro estaba arriba todavía. No. 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 Estaba mirando como para atrás nuestro. Los chabones. Ok, me voy a bustear. No voy a tener gente acá. Me busteo. Vamos. Sueltan los chabones estos que están. Ahí vamos, pero aprovechemos. No. Los de abajo se fueron por quarry seguro. Si no ya no hubiesen disparado ¿Qué fue el lugar para pelear? Pensadlo lo que tiene en capa 2 Tenga capa 2, tenga capa 3 con el AWM y si las das igual te digo Ah acordate que estaban los chabones en esas casas No, murieron, si era el delquil Ah puede ser no Estoy mirando a ver si no se ve una ratita de estas casas No salió Ahí veo uno acá en el muro, salió de la casa, salió de la casa el perro Se fue fusilado Estos están campeando dentro de las casas Me estoy full boteando ¿Te puedes encargar? Él en la otra casa No salió 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 Gracias por ver el video.